Previo a mejor estacionador de aborre Adivinen Fua lo ilegal Que la chorrera Que belleza Que locura con mi vecino Porque ahora trabaja en un mall Nada más se la quiere pasar afuera hueviándola Chao mi vecino Está la guacha brother O sea Negrimaldo la vaina está tan dura loco Que hay que venir a la bomba de gasolina Lavar los cóteres del interior a Negrimaldo A muchachar a que le mandan al compa El cartucho Imagínate Estamos solos en el universo Imposible Piensa en las maravillas que nos rodean Los sacerdotes vudú en Haití Los numerólogos tibetanos Los misterios sin resolver Misterios sin resolver La verdad está muy cerca ¿Cómo te sientes aquí en la estación de gasolina? Me siento bien sentado Que locura Negrimaldo Mira la Oiga con su iPhone Miren que bonita ella Chateando sin mirar para adelante el tranque Ella está hablando con la cueva Ey Negrimaldo pintamos toda la casa ¿Qué es eso? No 2008 Para que sepan en la Yesca Estamos en el 2008 Vengo con un culillo porque no sé en qué momento esa llanta se va a salir Y me va a reventar mi bumper Dímelo a Anel Marca hermano Marca hermano No en la Yesca El París Angel May Enchitré Papa Púo oficial De la selección Marca Honor equipo del mundo Chequean el Grimaldo Allá está la vaina ¿Estamos solos en el universo? Imposible Piensa en las maravillas que nos rodean Los sacerdotes vudú en Haití Los numerólogos tibetanos Los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca Estamos todos en la casa Y si te va a caer una sola nota ¿Qué es eso? ¡No! Grimaldo Culeco Culeco Grimaldo Culeco Mañanita Grimaldo Víjela Señoras y señores Si usted es ignorante No sabe sobre pescado No sabe limpiar pescado No sabe agua más pescado Tiene problema en la azotea Contrata a los magníficos, contrateme a mí, que yo sí sé de pescado. Mira cómo está llegando el pescado ahumado, el atún ahumado. Eso solo se ve del puente Yagri para acá.